Hoy tengo el honor de leer el poema de uno de los suscriptores del canal, quien dedica estas líneas a todas aquellas personas que no saben cómo vivir con el drama. ¿Ya todos listos? Pues bien, ¡a leer en pijama! Carta para el drama de Daniel Ibarra Inspiración nocturna Eres el oscuro amor del poeta perdido, el significado del ser, la muerte del sentido e ignorancia. Eres todo y eres nada. Eres grande fantasía sobre el dolor. Eres la gran sanación del adolorido solitario. Eres el sentido de la vida, la victimización perfecta para curar el alma con arte. Eres mil poemas míos y de otros miles de poetas. Casi nada y casi todo. Eres el filamento, la encrucijada. Eres el borde del suicidio y la vida perfecta. Eres dos polos tan opuestos que de llegar tan lejos se podrían tocar. No eres un amor correspondido. Eres tú, quien llega sin avisar. Y aunque no te quiera adentro, ahí estarás. Eres eterno, efímero, casi perfecto, si no fuese yo el imperfecto emocional. Oh, querido drama, eres mi vida y eres nada. Eres bueno y malo en historias mal contadas. Oh, mi querido drama, da sazón de cocinero en esta vida insípida y barata. Vete, pero no muy lejos de mi vida. Drama, con D de Dama Gracias a todos por estar aquí. Si gustas que lea alguno de tus poemas, escríbeme a leer.en.pijama.com Nos vemos la siguiente semana para leer en pijama.